¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y remordimientos Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo oído queda desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra los ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te exploro qué? ¿Y si te entiendo qué? ¿Y si te siento qué? ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me abrazas en la cama? ¿Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas? Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento, final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué? Con amor para ti ¿Y si te quedas esta noche? Serás lo primero que vea cuando abra mis ojos ¿Y si te quedas esta noche? Te abrazaré con ganas, testigos hará la mañana ¿Y si te quedas esta noche? Siguemos adelante, sin dudas ni remordimientos ¿Y si te quedas esta noche? Todo será distinto, despertarás sonriendo Oye, no te confundas Esto es la yunfa Dejete la música ¡Vaya! ¡Vaya! Las cosas que me dices El tono con que me hablas Me gusta, tu voz me relaja Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo Esto es María Con el septeto a Karen Esto sea complicado Es lo que deseamos Es lo que deseamos No, 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 no Hay alguien a quien le hago daño Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo En tus brazos Y comete una locura Pagaré las consecuencias de mi error Un paso más y caigo Un paso más y caigo Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Fragil No puedo evitar Sentirme así por ti Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Fragil Vivimos pensándonos, soñándonos Deseándonos, amándonos Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Acaréi En talla Y caspaste el corazón partido Muriendo de frío Tú me dejaste hasta el corazón partido Este corazón Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Y qué sé yo Y aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Y en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que hay corazón que no ve Corazón que no siente Corazón que teme Te amo Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejaste de nuevo El corazón partido Y quién me va a entregar Sus emociones Quién me va a pedir Que nunca la abandone Quién me va a parar Esta noche si hace frío Quién me va a curar El corazón partido Quién llenará De primaveras Ese enero Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quién me va a curar El corazón partido Oh no Dar solamente aquello Que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limosna amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido Y quién me va a entregar Sus emociones Quién me va a pedir Que nunca la abandone Quién me va a parar Esta noche si hace frío Quién me va a curar El corazón partido Quién llenará De primaveras Ese enero Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quién me va a curar El corazón partido Quién me va a entregar Sus emociones Quién me va a pedir Que nunca la abandone Quién me tapará Esta noche si hace frío Quién me va a curar El corazón partido Quién llenará De primaveras Este enero Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quién me va a curar El corazón partido Quién me va a curar Esta noche se hace frío ¿Quién me va a curar el corazón partido? El mambo Detalla Para la batalla Desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que rotas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos a la mano Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Seré tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Te imagino esas charlas que me honoran de entrar Y hasta hacer lo que esté bien que te hace hacer para cenar Y es que tanto te conozco y hasta se me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste libertad Y es que tanto te conozco Y hasta podría jurar Tú mueres por regresar Oye Ya que tú quieres engañar Si yo te mando Yo te conozco Tú sabes Ya que tú quieres engañar Si yo yo sé lo que más te hace Si yo te mando Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco de atrás Yo te conozco de arriba abajo Por dentro y por fuera Sé muy bien donde te duele Oye Yo sé del pie del que tú cogeras Que tú quieres engañar Se vea Si yo yo sé lo que tú estás Oye Si yo te mando Yo te conozco Yo te conozco de atrás ¿Qué hago contigo? Mi amor ¿Qué hago contigo? Si tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan un tanto así Oye En playa Ay Aquí voy a ir para Ya Tú sabes Vale, baby Eso es muy buena Son playestudios Tú sabes cómo vengo Quizás te puedas preguntar Qué le hace falta A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de cero Y cuando llego Y cuando llego Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es como una aventura No le hace falta No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Que el grito de una ciudad Que lleve nuestras caras La humedad Y te haré compañera Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros enés Amor mío Así es la vida Junte Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De entre Poco a poco El abrazo Boca a boca Despacio Aliento Y suspiros Tires Anochecer Tan enamorados Tan enamorados Y así La noche dura Un poco más Románticos, pero con clave Por ser así, por qué eres tú, por eso estoy tan enamorado Nuestro amor es toda una aventura, no le hace falta nada, nada de nada Por ser así, por qué eres tú, por eso estoy tan enamorado Sentirte en mi cama, despertar contigo cada mañana, es todo para mí Por ser así, por qué eres tú, por eso estoy, estoy aquí tan enamorado de ti ¡Al César! ¡No quede el César! ¡Que no! ¡César! ¡No quede el César! Tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán Que siga mi mente, acaríceme y empápame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríceme y rúbame como un diamante, amor Dormíname como un amante, despacio, constante Acaríceme, que soy al rojo vivo, tómame, que soy todo latido, todo fiel Y sé feliz teniéndome Acaríceme, acaríceme, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán Que siga mi mente, acaríceme y empápame de tu ternura, amor, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán Siga mi mente, acaríjame No tengas miedo a hacerme el daño, amor Contéjeme de esa locura que hay en tu vientre Sí, déjame la china Mira, amiga, todo es contigo si yo quiero Deja el bla, 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 lo que siento es sincero Quizás contar de lo nadie es lo que debo Sabes que si no viene ahorita yo me muero Y ahora no me niegas que yo soy única Ya que tú más quieres, chac, me tienes los pollitos en el dián Vean, 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 da cuenta que vea lo que estoy capaz de hacer de ver Acaríciame, domíname Toma las locas, enloqueceme Acaríciame, domíname He tenido fallas en puertas y estupideces Acaríciame, domíname Domíname y amame constante Acaríciame, domíname No tengas miedo a hacerme el daño, acaríciame De la patrón, no ¡Qué rico! Tres horas contigo no me serán suficiente Así que decidete, papá Se te pasó la hora ¡Seiza! Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdé, claro que se perdé No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedara Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me trataba palabras que no pude decir Si el viento hoy sopla tu favor Solo te guardaré rencor Claro que se perdé Y no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré yo Seré un buen perdedor Y el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Si te quieres ir pues anda vete Que no te detendré Si te quieres ir pues anda vete Que yo no te detendré Si te quieres ir pues anda vete Que no te detendré Tanto tiempo disfrutamos de este amor Seré un buen perdedor Vete, no te preocupes por mí Que yo muy pronto seré feliz Seré un buen perdedor Yo seguiré mi camino Me buscaré un nuevo amor No te preocupes por mí No te preocupes por mí No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagado de falso querer Ay sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Ay sí, abandono tus besos tu cuerpo que tanto gocé Yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Y te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Ay sí, abandono tus besos tu cuerpo que tanto gocé Yo renuncio Yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Y te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Cósalo Cósalo Me fallaste Muchacho Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Pero que de eso yo te lo aseguro Ahí 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 Me fallaste Amor, tranquilo No te voy a molestar Suerte estaba echada, yo no sé Y sé que hay un tío rey delante, no fue más turbante Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Yo soy la gata que tú quieres Tu gata bajo la lluvia Y si una vez nos vemos por ahí Es pura coincidencia, no es pasaría Yo soy la gata que tú quieres Tu gata bajo la lluvia Y ahora vienes a decirme que me quieres Y mi cariño que de ti ya nada quieres Onda, onda se me hace así La vida, estoy parada en medio de la vía Y el autobús que espero Ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar esta historia Pasar rápidamente otra canción No Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Sé que yo estoy convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y esto es peor Pero te extraño Mi amor Como te extraño No cabe duda Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No, no La 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 Y esto es para gozar Y te lo dice Brunella Así que tema Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladra Como la flor Con tanto amor Ay, me diste tú Se marchizó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con la expresión Me estaba a romper ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Ese error Ese error que escuché en ayer Y cuando al fin estemos juntos Y cuando al fin estemos juntos Los dos No importa lo que digan Como diré tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Tijero Amor prohibido Formulan por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Dinero no importa En ti y en mí Y en el corazón Amor prohibido Formulan por las calles Andan murmurando por ahí Que tú no Tú no eres para mí Amor prohibido Formulan por las calles Oye Lo tuyo y lo mío Lo tuyo y lo mío Lo tuyo y lo mío Es amor prohibido Amor prohibido Formulan por las calles ¿Y cómo suena? No avisa un grano Oye Raulito Díselo Julito Andan murmurando por las calles ¡Veo! ¡Veo! Yeah Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Que me ropa tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que tenga, que tenga valor Que me muestre la cara y me hable de frente Que quiero tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recolga tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por en mí Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar Que recoge tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por en mí Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar A esa, yo le doy mi lugar Dile 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 a esa, yo le doy mi lugar Me quedo un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tengo el perfume que te gusta a ti Pregunto para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes y ya todo seí Wow Que mucho me ha costado Quizá te hizo un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú sí has mejorado Tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Y de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu piel Ahogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome La morrita esteteándome Que dónde la he pegado hoy pero Me quedo un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no no es cierto La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque me amo mucho es que pasó Y la vida no es cambio Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolía Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar No sé quién merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar No sé qué te decías más Amores como tú Amores como tú Oíste Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Oye mi amor Yo a ti te sigo queriendo Te sigo ensañando ¡Ja! ¡Escuchalo! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo te sigo queriendo Sigue vivo el sentimiento Perdón si no te supe amar Yo sé qué merecías más Aunque jamás vivías llorando El corazón te sigue amando Amando Perdón si no te supe amar Amando Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Sé que te fallé Que me equivoqué Por favor perdóname Y te lo dijo yo Angie Chávez Haciendo Lo que tú sabes ¿Qué? ¿Otra vez tú? Yo a ti no me das pena Tú me das risa Porque todas tus mentiras Me las sé de memoria Anda búscate otra tonta Que te crea esos cuentos Porque tú sabes muy bien Que conozco ya tu historia No me vengas a mentir Que no te creo No me vengas a fingir Amor sincero Cuando te di una oportunidad No la supiste aprovechar Ahora tienes que aceptarlo Que me tengo que marchar Y en Marisa No, ya no Ya lo nuestro Termino Así lo decidiste Así lo decidiste Cuando tú me dejaste Por una noche De pasión No, ya no Ya lo nuestro Termino Así lo decidiste Cuando tú me dejaste No, ya no vuelvas Y se fue tu error Un estúpido Que tonto fuiste Tú me perdiste Y por aquí Llegó Brunela Gente de sol Solo me alienta el deseo divino Todavía ser de mía No me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Que la nieve fuerte En los años Mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y a veces yo te levanté El rayo del día Y que el líneo perdure Siempre llegue la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se juntan en una sola Tu alma y la mía Y a veces yo te levanté Y que el líneo perdure Siempre llegue la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Y solo tú y yo Se juntan en una sola Tu alma y la mía ¡Ey, tesor! Y a veces yo te levanté Tierra en el día Y que el líneo perdure Siempre llegue la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se juntan en una sola Tu alma y la mía Y a veces yo te levanté Tierra en el día Y que el líneo perdure Siempre llegue la noche Y que el líneo perdure Siempre llegue la noche Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro líneo Para besarte todas las mañanas Y llenar de flores tus noches Pasear por el malecón Y llevarte abajo en el coche Soñando siempre contigo Mano pa' arriba Mano pa' arriba, venga Soñando siempre contigo 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 Ay, querido Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me coro de a poquito Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos veinte Pero me recalgo de mi carne Y mientras me culo de corazón Hoy salgo pa' aprovechar que hay sol Está bien, no sé si se viene No mal, no es delito Estoy vivo, más nada necesito Y mientras me culo de corazón Hoy salgo pa' aprovechar que hay sol Está bien, no sé si se viene No mal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mi padre bien Y a mis hermanitos también Hoy no estoy yo al cien Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal, la norma Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni la comida en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das Pero otra no la encuentro Por eso yo quiero de tu beso Para que me cure en el corazón Pues algo pa' no aprovechar Que hay sol Porque todavía no se dice bien Que normal no es delito Pero de mí Estoy vivo También necesito Y mientras mi cura del corazón Pues algo pa' no aprovechar Que hay sol Porque todavía no se dice bien Que normal no es delito Y mañana será más bonito Y voy a currar mi corazón Con un charito Como lo hizo Si voy a bailar todo el pasito Soy vecino Y cuando se cae en el party Le voy a robar un vecino Porque mami tú estás rilla gastilla Por eso es que tu cara En mi mente no se va Tienes la medicina Pa' curar mi enfermedad Hace rato yo estoy pa' decirte Que ahora Mientras mi cura del corazón Pues algo pa' no aprovechar Que hay sol Porque todavía no se dice bien Que normal no es delito Pero de mí Estoy vivo También necesito Y mientras mi cura del corazón Pues algo pa' no aprovechar Que hay sol Porque todavía no se dice bien Que normal no es delito Y mañana será más bonito Y ti Regálame un poquito Eso Si no te estoy pidiendo mucho Mami regálame un beso Chiquitico Dale vamos Y ti Regálame un poquito Y si no te estoy pidiendo mucho Mami regálame un beso Regálame un beso